Pequeno Vete Sant Antoni, Tra la la, Pequeno Vete Sant Antoni, O prequeno Sant Erní, O prequeno de tu no prequeme Parcól Balmain, e que se date quiso tam y Peque cedes evito riquecente son, ese si, design son, pequen Sant Antoni, su vio a rinway, ese si, design, ese si, design, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!